La masonería es un medio de crecer. Hoy se cumplen dos años del nacimiento, del levantamiento de columnas, que es como lo decimos nosotros, de la Logia Estrella de los Andes, que es la Logia Femenina, que se encuentra en San Juan. Somos un grupo de mujeres que hacemos masonería, trabajamos igualdad, libertad y fraternidad, y lo vamos a celebrar tanto puertas adentro como puertas afuera. Puertas adentro, recibiendo a nuevos miembros. Y con una charla en la Casa de Sarmiento el próximo 4 de octubre, abierta a la comunidad, a la que va a asistir nuestra autoridad máxima a nivel nacional, como también muchos miembros del Consejo. ¿Qué es una logia? ¿La masonería es una religión? ¿Es una forma de vida? A ver, una logia es un taller donde nos reunimos a trabajar, donde mujeres que queremos progresar, mejorarnos a nosotras mismas, y a través de mejorarnos a nosotras mismas, mejorar el mundo en el que nos desarrollamos, sea nuestra familia, sea nuestro trabajo, sea nuestra comunidad, porque en definitiva la idea es mejorar el mundo en general. La masonería no es una religión, tampoco estamos en contra de ninguna religión. Es una escuela de libre pensamiento, es una institución que ya no es más secreta, como muchos creen, sino que es discreta, donde cada una descubre cómo utilizar las herramientas que la masonería nos da en nosotras, porque nosotros no buscamos cambiar a otros, sino que buscamos cambiarnos a nosotras. También se habla mucho de que también se puede relacionar lo que es la masonería con lo que son los Illuminatis, ¿hay algún punto en el que se unan o no? No, salvo en que pueden ser iniciáticas ambas, que puede ser lo que tienen en común. Nosotras no pretendemos conquistar el mundo, salvo que estemos hablando del mundo interior de cada uno. Si quiero conquistar algo, son mis propios demonios. Si quiero mejorar algo, es a mí misma. Y si quiero cambiar algo, son todos esos defectos que me hacen ser menos buena persona y controlar todos esos impulsos. ¿Qué es la masonería en sí? Es una escuela iniciática. Es una escuela que tiene muchos siglos, que en una primera etapa fue operativa, en el sentido de que vos veías gente trabajando piedras, piedras, con un mazo y un cincel. Hoy se llama masonería especulativa, porque no nos ponemos a tallar la piedra en sí, sino que la piedra somos nosotras mismas y nos tallamos a nosotros. Siempre se ha pensado que la masonería está mucho más dirigida a lo que es el hombre. La masonería a partir del 1700 tiene landmarks, impuestos por las logias inglesas, donde sí tenés muchos requisitos para ingresar a la masonería. Ser noble, tener tierras, tener ciertas condiciones físicas y, por supuesto, ser hombre. Pero las logias francesas, los derechos humanos y demás, siempre han aceptado a la mujer como parte de las libres pensadoras, como parte de quienes han hecho la revolución francesa en su momento. Si vos ves imágenes de la época, hay muchas mujeres sosteniendo las banderas y sosteniendo la lucha. Y tiene que ver con eso, con que todos pensamos. La libertad de pensamiento no es exclusiva de los hombres. Entonces, ¿por qué la mujer no iba a ingresar a la masonería? Las personas que se ingresan a la masonería pensando en que les van a decir cuál es el camino o por dónde tienen que llegar a ser. Por el secreto, podríamos decir. Sin embargo, lo que vamos a hacer es darte herramientas para que vos encuentres tu camino y para que vos descubras quién puede ser. En eso diferimos de, por ejemplo, algunas religiones que te dicen, esto es así, no preguntas, no discutas, es así. Nosotros te vamos a decir, ¿y a vos qué te parece? ¿Cómo te parece qué es? Y te vamos a dar herramientas para que descubres. Hay una gran red a nivel nación femenina, también me imagino que debe haber una gran red masculina. ¿Hay una cierta comunicación? Totalmente, vayamos por partes. La gran logia femenina de Argentina cuenta en este momento con 30 logias esparcidas por todo el país. Además de cuatro logias, en realidad, tres logias y un triángulo en Paraguay que también dependen de nosotros. Y tenemos muy buena relación con los libres y aceptados masones que es la gran logia de ellos. Tanto nuestra serenísima gran maestra que es María Elena Castillo como Pablo Lázaro que es su gran maestre. Hacen muchas actividades juntos. La última ha sido para la conmemoración del Domingo Faustino Sarmiento en el Cementerio de la Recoleta. Y bueno, siempre se invitan, no se invitan y los invitamos a las actividades en común. ¿Algún mito que quieras derrumbar, por decirlo de alguna manera, sobre lo que es la mazonería? El que me preguntan siempre, no sacrificamos nada. Que quede claro. La mazonería es un medio de crecer. ¿Cómo vamos a ser mejores personas haciendo daño? No hay forma. Tampoco estamos en contra de las religiones. Solamente decimos que no hay verdades indiscutibles y que todo tiene una explicación.